El papelón del gobierno está rozando el esperpento. El señor Rodríguez Zapatero ha desautorizado a su ministra, nombrada hace muy escasas fechas, que a su vez ya se había desautorizado ella a sí misma con su actuación. Señor Rodríguez Zapatero ha sacado a pasear al señor Moratinos, al que ha cesado hace 20 días de su responsabilidad como ministro de Asuntos Exteriores. El señor Rodríguez Zapatero dice que se calla porque está defendiendo los intereses de España. En realidad lo que está haciendo es abdicar de sus responsabilidades como presidente del gobierno. El presidente del gobierno no puede decir que se calla y que no defiende la libertad, la democracia y los derechos humanos, porque eso son también los intereses de España. y mucho más importantes que otros intereses. Ni ha estado a la altura de lo que es España cuando vino el Papa, ni ha estado a la altura de lo que es España en esta crisis en el Sahara. Así de claro. Gracias. 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 Gracias.